Información relevante e información accesoria. Llamamos información relevante a aquella información entregada en un texto que es fundamental para la transmisión y la comprensión de la idea principal. Información accesoria, en cambio, es la información que otorga datos de menor importancia que no son necesarios para transmitir la idea principal. Ahora, ¿cómo reconocerla? ¿Cómo reconocer cuál es la idea principal? ¿Cómo reconocer cuál es la información relevante y cuál es la información accesoria? Primero, es necesario establecer la idea principal de un texto. Vamos a reconocer cuál es la idea principal. Primero, de forma intuitiva, leeremos el texto y nos preguntaremos ¿qué es lo que este texto quería transmitir? Luego, ubicaremos en el texto todos los momentos en los que se habla de la idea principal o de lo que nosotros creemos que es y los vamos a quitar. Si quitamos la idea principal de un texto, ese texto parecerá absurdo, no tendrá sentido. Habiendo reconocido ya la idea principal, podemos determinar qué información es completamente relevante para entenderla. Veamos aquí un ejemplo. Jorge Galvez es un dentista chileno que acaba de ganar un reconocimiento internacional por haber erradicado casi por completo las calles en la Villa San Agustín. Este dentista de 33 años, que además es aficionado al básquetbol y reconocido guitarrista a un grupo de jazz, obtuvo su reconocimiento con suma humildad señalando que no esperaba conmemoraciones fastuosas sino sólo la satisfacción del deber cumplido.